hola amigos bienvenidos a mi hogar hoy les traigo nuevamente manualidades decorativas para que decores en navidad están muy bonitas muy elegantes así que no te pierdas el vídeo porque yo sé que te va a gustar muchísimo recuerda regalarme un like hacerme tu comentario y también te invito a mi otro canal sandi y fercho blogs así que vamos a comenzar primera idea jarrones navideños aquí en este día voy a usar estos dos platos del material que ustedes deseen esto me gustaron porque el borde es de color plata todo alrededor voy a poner un papel periódico en la parte de la mesa porque vamos a poner pegamento cualquier pegamento escolar con la blanca que ustedes deseen sean generosos con esto pongan bastante después vamos a esparcirla con una brochita todo alrededor especialmente en las orillas no en la parte de color plateado sino desde la parte blanca toda y la voy a esparcir para que lo que vamos a pegar pegue muy bien ya al final traten de voltear el platito para un lado y para otro para que se asiente un poco la el pegamento enseguida voy a ponerle brillantina o como muchos le dicen purpurina que es el glitter lo voy a poner de color dorado quiero que me haga contraste con el bordecito este de color plata sean bien generosos échenle bastante también para que se adhiera en su totalidad al plato después esperen hasta el otro día para el siguiente paso no lo hagan antes ya una vez que estuvo seco al otro día entonces vamos a remover muy bien la escarcha brillante le van a golpear para que se le desprenda todo eso y que no se te vaya a regar por toda la casa vuelven y recolectan su escarcha brillante y vean la tocan por arriba que quede durita que no se les prenda nada también voy a tomar un jarrón como un floreto pequeño que no sea ancho si pueden cuadrado mejor cuadrado este es de vidrio y lo pinté de color dorado entonces lo que voy a hacer es pegarlo con la silicona caliente solamente le voy a poner un poquitico por un lado y lo voy a pegar que quede un poquitico alto el plato para que la base quede bien en el piso y que no estorbe el plato lo mismo en el otro platico estos platicos son unos platos desechables puedes usar platos de verdad pero va a quedar un poco pesado si estás usando platitos de cerámica usen el pegamento e6000 y ya por último entonces le vamos a poner sus florecitas navideñas yo le voy a poner las ramitas y unas cerecitas en color rojo y vea qué bello ha quedado eso hice dos de estos y 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 O si tú quieres puedes ponerle un solo platito por un lado si lo vas a poner así como para una mesita auxiliar o para el lado de la pared. Idea número 2, candelabros navideños. En esta idea voy a usar este jarroncito que lo compré en Walmart el año pasado pero tiene una formita lo más de linda como donde vendían la leche anteriormente y también usaré unas esferas, voy a usar más que nada las de color rojo quiero que me haga contraste con la otra decoración que voy a poner en la parte de arriba. Si tú quieres puedes ponerle luces en la parte donde están las esferas también y también pondré este vasito que le queda perfecto en la parte de arriba lo voy a pegar con la silicona caliente pero si tú quieres que el trabajo te dure pues por muchos años entonces ponle el E6000, yo lo voy a hacer temporalmente pues para Navidad y también le pondré una cinta en la parte que está como más delgada, el jarrón para así ponerle su moño, le hice un moñito en color verde y quería que me hiciera contraste el verde con el rojo esta idea me parece muy linda, muy elegante, puedes ponerle también un moño de color dorado quedó lo más de lindo como si fuera un farolito y por último le puse su vela en la parte de arriba de color blanco ¡Gracias! ¡Gracias! Idea número 3 Aquí les comparto otro candelabro y también voy a usar de las mismas jarritos que usamos anteriormente pero voy a usar también unas hojas navideñas en color rojo y también una ramita en color dorado que brille, que sean bonitas las voy a poner en la parte de adentro ustedes las acomodan como quieran si quieren pueden poner también hojas o ramas de color verde yo creo que se vería bonito también yo estoy haciendo dos de ellas para que se vea pues aún más bonito la decoración y ya por último entonces les voy a dar aquí dos ideas una pueden usar estos vasitos que los venden en la tienda del Dollar Tree son para las velitas de té o pueden usar esto otro que también vendían anteriormente en la tienda del dólar no sé si lo vendan todavía que son como más redonditos y estos son los que yo voy a poner lo pegué con silicona caliente los puse en la parte de arriba para poder poner unas velitas en color rojo pero a las velitas les voy a pegar también las mismas ramitas en color dorado para que se vea más bonito como que sale con la otra decoración que hicimos en la parte de abajo y lo pegué con silicona caliente vea como han quedado de lindos a mí me encantaron bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta fin al final espero que te motives si tú encuentras otra forma otro estilo muy rico porque yo sé que uno se inspira viendo otras decoraciones y uno dice bueno a lo mejor le puedo meter adentro otra cosita o yo tengo algo diferente así que aquí solamente les comparto ideas para que ustedes hagan sus propias decoraciones besitos a todos recuerda regalarme un like ¡Chao!